Música Dios Jesús, nunca se tarda Dios es puntual, siempre llega a tu amor Cuando llega, hace maravillas Hace milagros, que para él No quería decirle lo que pueda hacer Ya que hizo lo que existe Me escogí, me voy Para hacernos milagros Música Dios Jesús, nunca se tarda Dios es puntual Siempre llega a tu amor A ti Música Música Gracias por ver el video